El curín de la venta, que es la venta, que lleva consigo, ayer no volvemos. ¡Venga, conmigo! ¡Venga, conmigo! Si me nace a ver mi, el curín de la gloria, para que abriáis la vida de mí, por los siglos hay amor, y todos, me quedo contigo. Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero, y solo deseo que estar a tu lado, que soñé con tus ojos, que senté los labios, sentíme en tu brazo, que soy muy feliz. ¡Venga, conmigo! ¡Gracias! 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 Estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentíme en tus brazos, que soy muy feliz.